Buenas, este es episodio número 14 de conversaciones de CRM con Jesús Zoyos, este servidor. Esteban Kolsky, el otro servidor. El otro servidor. Estamos aquí con nuestros cafecitos. El señor está desayunando. Estamos aquí en el launch de los analistas y prensa de Salesforce en el evento de Connections. Hoy estamos en Chicago. Esta semana están haciendo el Salesforce Connections, que tiene un enfoque en el mundo de B2C. Vamos a hablar un poquito más de eso. Hoy en día vamos a estar hablando no solamente de las noticias de Connections, vamos a estar hablando del evento de SAP, que fue hace varias semanas atrás. La compra de Tipco a ScribeSoft, que tiene que ver mucho también con la compra de MuleSoft. El de Salesforce compró a MuleSoft. Y por ahí, bueno, Adobe también logró adquirir a Magento, ¿no? Yo siempre lo confundo con los X-Mans. Magento, Magneto, Magento, Magento. Magento. Magento, ¿no? Con mi dislexia, ¿no? Y por aquí tienen varios influenciadores. Por ahí está Paul Greenberg, está Dennis y está Brian Larry también, ¿no? Pero los que importan están acá. Aquí somos los importantes, ¿no? Ellos no hablan nada más que inglés. Más que inglés, ¿no? Creo que esto va a ser medio cortito porque hay que ir para el keynote aquí ahora y yo tengo que salir después del keynote rápido para México. Esteban, vamos a hablar primero, este, básicamente de Connections, ¿no? Sí. Este evento como que no estaba planificado, lo hicieron, este, porque se está enfocado a Dreamforce, aquí hay más de 10.000 personas, casa llena. Entonces, como tú sabes, era el de ExactTarget, era la conferencia de ExactTarget que lo hacían en Indianapolis. Tenían en su momento 8.000 personas, algo así. Y luego decidieron dejar de hacerlo para ir todo a Dreamforce, ponerlo todo en Dreamforce. Eso fue hace dos años, tres años. Dos, tres años. Pero la comunidad de Marketing Cloud no los dejó. Les decían, no, estamos en conferencias paradas, mucho contenido, muchas cosas que tenemos que hacer, muchas cosas que hablar. Entonces, lo trajeron de vuelta. Lo trajeron a Chicago, lamentablemente, al McCormick Center, más lamentablemente. Y empezó, este es el primer año que estamos de nuevo. Sí. Bueno, este, como partner de Salesforce en el mundo de Marketing Cloud, pues yo estoy contento que hicieran el evento de nuevo. Siempre he ido a todos los eventos que ellos tenían, los de Nueva York, Atlanta, Chicago e Indianapolis. Hay dos cosas que vi, que tuve la oportunidad de ver, ¿no? Este, número uno, el, el módulo este nuevo de Interaction Studio que tienen ellos, me llamó mucho la atención. Este, y para los que son geeks de producto, imagínate que tú puedes ir a tu página web, hacer un tag de un elemento de tu página web, lo traes al Interaction Studio y con el Journey, este, tú puedes ejecutar acciones a base de ese behavior, comportamiento que tiene la persona, ¿no? Más, pues vi la integración con Google 360, Google Analytics 360, no el análisis solito, el que es 360. Me gustó también, todo embebido, este, o sea, que se están enfocando más a mejorar esa experiencia del commerce. Y, por supuesto, fui a varias charlas que todo lo que era integración, MuteSoft, Commerce Cloud, Service Cloud, todo está, como que se están tratando de ponerlo. Hay un keynote mañana, hablando de, hubo un panel ayer y un keynote mañana de cómo se integra Service Cloud y Marketing Cloud, ¿verdad? Este, es, es, están haciendo un esfuerzo, es la mejor manera de decirlo, ¿verdad? O sea, están realizando, se están dando cuenta que el tema de marketing los dejó atrás, el producto de ExactTarget era bueno, pero no era completo. Y yo me acuerdo cuando estaba acá hace dos años, no, acá estábamos en Nueva York hace dos años y tuvimos unas conversaciones de dónde iba el producto. Y fue justo antes de que el CEO pasado de Marketing Cloud se fue y que vino a Bob Statz a reemplazarlo, que estábamos hablando de atacar el mercado de B2C y que no tenían la más mínima idea, no sabían nada de cerca de eso. Tú estabas ahí, hablábamos de, tipo, integrar Google Analytics con 360, no entendían qué querían hacer, no entendían por qué tenían que integrar Social Studio con el Marketing Cloud, pero están haciendo el esfuerzo de poner los productos juntos, ¿verdad? No es decir que tienen una idea bien acertada de dónde van, pero por lo menos tienen una idea pasable de dónde tienen que ir. Bueno, a mí lo que, o sea, de lado acá como, o sea, integrador e implementador del Marketing Cloud que me gustó, lo que vi ahora es muchos casos de uso, de integración, este, vi que ya por lo menos en la sección de partners están hablando del mundo de B2C, no a nivel de lo que yo estaba esperando, pero ya empezaron a avanzar a eso. Este, ya hay un título de varios VPs que son VPs de Marketing, de Salesforce, de B2C, o sea, Product Managers, Marketing Managers, este, que eso es bueno, ¿no? Pues ya les da un enfoque. Lo que yo estaba esperando, vamos a ver qué pasa en Dreamforce, un modelo de datos en común entre las nubes, eso es otro tema, ¿no? Este, Householding, este, B2B, el tema de los Person Accounts, ¿no? Lo que están anunciando en este, en este, ahora en media hora, ¿verdad? Cuando llega el Keynote y todo eso, es que están encarando el aprocho, el modelo de B2C para el B2B. Entonces dicen, B2C tiene la habilidad de seguir a la gente, tiene la habilidad de hacer marketing personalizado, tiene la habilidad de poder una buena interfase, tiene la habilidad, porque todas estas cosas son buenísimas, es integración, entonces eso, que no es que B2B sea igual que B2C, pero no están atacando todavía el mercado de B2C. Yo tuve el placer de hablar con la mujer que está haciendo la visión para B2C, para Marketing Cloud. Todo lo que tú quieres está en la visión, pero Dreamforce, pero Connections 19, pero Connections 20, va hacia adelante. Son muchas nubes que tienen que integrar, ¿no? No, el problema no son las nubes, el problema es la política interna de Salesforce y cómo convencer a la gente que más allá del B2B vale la pena hacerlo, ¿verdad? Si tú sigues la historia de Salesforce, Salesforce tradicionalmente fue una compañía de B2B, lo único que hacen es vender, el CRM siempre fue de B2B a nivel CRM, Salesforce Automation para manejar ventas internamente entre compañías, sino Marketing es el único y Customer Service, es el único que tiene un modelo de conexión, pero no están integrados con nada más, ¿verdad? Sí, y eso viene, volviendo al tema del modelo de datos, y eso lo vemos en todos los CRM, no importa si es el que escoja, que se ha usado mucho el objeto de leads, ¿no? El de candidato o prospecto, ¿no? Por ahí yo tengo varios posts que hablo justamente, o sea, yo estoy en contra del objeto de usar los objetos de leads, ¿no? Y si vas a los Marketing Automation, no importa el que quieras, Hospo, Marketo, Partos, Eloqua, te dejan usar solamente contactos y no tienes que utilizar los leads, y eso te ayuda a hacer un modelo híbrido de B2B, B2C, ¿no? Lo tienes que hackear un poquito, ¿no? Comparado pues con un Marketing Cloud, un Cyberpunk y los demás productos estos que son puros de Outbound, pues ya tienen un modelito más o menos de contacto versus de leads, ¿no? Bueno, el modelo, el Data Model conjunto es un proyecto que Salesforce ha encarado hace 5, 6, 7, 8 años quizás, que están tratando de hacer dos cosas. Una es salir de la base de datos de Oracle, que como tú sabes es un problema para ellos, y la segunda es crear un modelo en conjunto y que sea expandible hacer cualquier cosa, pero como digo, están hace tiempo con eso y no lo logran hacer porque no tienen la visión de tipo una experiencia simple para todos los clientes sin pensar quién es o quién es lo que están haciendo. Bueno, a mí por lo menos me gustó bien el enfoque que tienen hasta ahora, vamos a ver qué pasa en Dreamforce, ¿no? Pero definitivamente, para terminar eso, definitivamente ha habido en los últimos dos años, han hecho mucha innovación y muchos pasos hacia adelante. No están donde deberían estar, en mi opinión, pero están mucho más allá de lo que estaban antes, donde ni siquiera entendían que había un modelo de B2C, lo único que quieren hacer era mandar e-mails, ¿verdad? Ok, entonces, me gustaría, como quien dice, hacer aquí un Lighting Round, porque creo que ya te están buscando y te tienes que ir y todo eso, ¿no? Vamos rapidito, Scribe con Tipco, dame tu opinión. Tipco no es la persona indicada para comprarlo, pero como tú dijiste, marca el tema de integración. El tema de integración para los CIOs, top three, crear una plataforma, integrar todo y deshacerse de los milles de nubes en una nube. Eso es en los top three. Entonces, en la segunda integración, Tipco vio la oportunidad de jugar ahí. Bueno, Tipco viene del mundo de on-premise, se está mudando al mundo de la nube. Supuestamente. Scribe también estaba, nació, se cree más pequeño, muy enfocado a tecnología Microsoft, viene de on-premise, pero ya tiene muchos conectores. A mí me gusta la tecnología de Scribe Microsoft mejor que la de MuleSoft, pero no dice nada, porque son para integración, así que no importa. Correcto. Bueno, y ya estamos viendo la tendencia porque Tipco también anunció cosas con otros amigos de SAP. Bueno, y Salesforce hace par de semanas adquirió a MuleSoft y hoy en el evento aquí en Connection, MuleSoft está por todos lados. Fui a una charla de MuleSoft, me gustó lo que vi, mucho enfoque a la Customer Experience, integrar el Customer Experience. Vamos a ver cómo eso va, vamos a ver qué nos dicen en Dreamforce, ¿no? 6.500 millones de dólares. I know, sí. Vamos a ver, ¿no? Yo estaba esperando que hubiese sido informática, pero fue MuleSoft, ¿no? Este, nuestros amigos de Adobe y que compraron el e-commerce de Magento, ¿no? Sí. Magento, pues, es open source, pero también tiene un producto como tú lo ves. Pero es interesante, es interesante porque Adobe está tratando de establecerse como vendedor de CRM más y más y no encontraron la manera de hacerlo, hicieron partnerships con Microsoft y con Salesforce y con Salesforce y no llegaron tan lejos como querían. Tienen todavía con Microsoft, pero no están llegando tan lejos como querían. Entonces, Magento para eso es como empezar a construir su propio suite de CRM. Es verdad, tiene marketing, tienen marketplaces y e-commerce, sales, un poco de sales que venían de Magento, pero no están totalmente ahí todavía. No te preocupes, choice, ya que lo están buscando. Sí, ya va. Bueno, yo aquí, voy a ir al tema, vi muchas charlas y demos de e-commerce integrado con el Service Cloud, con el Marketing Cloud. Me gustó lo que estoy viendo de la parte de Commerce Cloud de Salesforce, ¿no? De nuevo, el mundo de B2C mucho enfoca a retail. Él dice que no, pero yo digo que sí. Tiene la visión, no, el producto está bueno, pero tiene la visión equivocada. Lo quiere vender como producto separado con sus licencias por persona o por evento, lo que sea. O sea, e-commerce es una función que está comoditizada, que más gente costaba nada, ¿verdad? Demand Work cuando estaba independiente no costaba tanto ponerlo. Ahora, tipo Salesforce quiere cobrarte por cada persona que accede a la administración. Pero no es e-commerce, es commerce, ¿no? Entonces estamos hablando de todos los touch points donde tú puedes realmente poder vender, ¿no? Pero eso ya es otra charla que vamos a tener eventualmente, ¿no? Sí. Y por último, bueno, el evento de SAP, que ahora SAP, pues le está yéndole a atacarle fuerte, a Salesforce en el CRM, y me imagino que en octubre y noviembre, pues ahora cómo estará haciendo los mismos anuncios en el segundo CRM, ¿no? SAP es lo que pasa cuando el mercado de marihuana queda libre en California. Según también McTurman con sus amigos, estaban tipo unos tequesitos, así que vamos a atacar a Salesforce, es buenísima la idea. Y no había nada, nadie estaba ahí que podía decir que no. Traduzame eso, traduzame eso, era el español. Es una idea espantosa. Tratar de atacar a Salesforce, tratar de reclamar el mercado de CRM. No tienen la tecnología, no tienen la gente, no tienen la visión. Lo único que ven es que tipo, el mundo está yendo para lado de la experiencia, quieren hacer algo más que experiencia, pero engagement lo trataron, no pudieron, experiencia no era suficiente. Entonces crearon el nuevo modelo de CRM, lo que ellos llaman la cuarta generación de CRM, que básicamente no es la tercera, la segunda, la primera, y que también es un modelo antiguo. La gente ya no está comprando ni haciendo CRM. Tú lo sabes bien esto, están construyendo plataformas y arquitectura para hacer experiencias para sus clientes. CRM es una parte de eso, pero no es la parte esencial. Y SAP no tiene una capacidad de hacerlo. Lo único que yo tengo en duda, y lo que tú estás diciendo lo tengo que analizar un poquito más, pero... Ya lo escribí, lo pueden ver en mi blog. Sí, él lo escribió y lo pongo, cuando publiqué esto, pongo el link de él. Bueno, ellos compraron Calidos, compraron Guilla. Guilla fue la única compra que me sorprendió. Calidos es tecnología antigua de una porción de Salesforce que es CPQ, no tiene capacidad de analítica, no tiene capacidad de nada, ¿verdad? Y tiene un elemento de marketing automation muy chiquito, ¿no? Compraron un montón de AI que no saben qué tienen que hacer con eso, compraron algunas cosas de marketing chiquitas por ahí que no saben qué hacer con eso. Entonces pensaron que encontraron y compraron, pueden crear una suite nueva de CRM, pero no es así. El concepto de CRM cambió, ya no existe más el Customer 360. Gracias al tema de, como tú dices, informática, Guilla, poder centralizar y consolidar la información, ya no es más necesario tener un sistema de récord que tiene toda la información. Lo puede tener por todos lados y usarlo en tiempo real. Y eso es lo que debería estar construyendo, en vez de estar construyendo un modelo antiguo de, ah, tengo toda la funcionalidad, todos los datos en un lado, y soy la única persona con la cual deberías hablar. Bueno, sí, entonces, en resumen, si ven todo esto que estamos hablando, desde el principio del video, o sea, a final del día, lo hemos mencionado anteriormente, es un tema de, o sea, que el Customer Engagement, Customer Experience, para allá que están yendo todos los proveedores, para allá que están yendo todos los System Integrators, o las agencias, ¿ok? Y eso no va a ser fácil. Es un tema de calidad de datos, de integración, por eso que están viendo el mercado, todas esas compras. Eso es lo único que importa. El tema de las funcionalidades, si puedes hacer commerce, o marketing, o mandar e-mails, o B2B, o B2B, no importa. La integración de la información, la calidad de la información, es lo único que importa. Y los catálogos de esa información también, ¿no? Y eso, pues, sería ya otro tema que vamos a tener que estar hablando, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de Customer Data Platforms? Con CDP, ¿no? Que por ahí me salieron varias, en Europa y en Estados Unidos también, que tengo que analizar, Consumer Data Platforms. Escribí, acabo de terminar el white paper que mata al CDP. CDP, ah, Dios mío. Bueno, para terminar aquí, entonces, pues, este es el episodio número 14, desde Chicago, Jesús Hoyos. Corto, muy corto. Bueno, unos 15 minutos. Esteban Kolsky. Esteban Kolsky, jesussoyos.com. Esteban Kolsky.com. Ok, episodio 14, nos vemos en el próximo jueves. Muchas gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video